Nosotros hemos trabajado con las faltas básicas, que serían la falta de licencia, la falta de casco, falta de seguro, documentación del vehículo título de propiedad, que es la cédula verde. Entonces, la más leve, o sea, nosotros lo que hacíamos es trabajar en conjunto y decir, por cada falta, no es salida de nosotros, sino de que está estipulado en la ordenanza 042-10 de la municipalidad, de que por falta cometida en la vía pública, se debe aplicar una sanción de 100 módulos. Entonces, ese valor, dentro de lo que es la parte de renta del municipio, se lo transfiere a pesos. Bueno, entonces, ese era el sistema en el que nosotros adoptamos. Entonces, por ejemplo, si tú ibas, circulabas por la vía pública sin licencia, 100 módulos. Si circulabas sin casco, 100 módulos. O sea, como que se sumaban las faltas y al final hacías la sumatoria, en un total, por ejemplo, de 400 módulos, si es que no tienes licencia, casco, se debe haber de seguro. Porque hoy en día el seguro es algo obligatorio, ¿sí? Se trabajó tanto con motocicletas como automóviles, remises. Hemos tratado de verificar que algunos estén en regla. Ese fue el sistema de trabajo. La comunidad lo recepcionó de manera buena y algunos, no faltó la parte que le molestó, pero lamentablemente esto es así. Nosotros somos responsables de lo que pueda suceder en la vía pública. Después tuvimos un sistema de trabajo que fue aplicar el descuento del 50%, que es un derecho que tiene la persona que conduce un vehículo cuando reconoce la falta, ¿sí? Es decir, si yo te encuentro en la vía pública infringiendo una de las normas de tránsito, vos tienes que aceptar que estás en falta. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Aplicamos el 50% de descuento de esa multa. Si yo te he multado con 200 módulos, te podías acercar a la dirección de tránsito y se te hace un descuento del 50%. Esto se llama pago voluntario y el pago voluntario procede cuando yo acepto mi culpa, mi falta. No así cuando la persona ha generado conflicto, no ha aceptado la culpa y ha faltado el respeto a las personas que estuvieron trabajando en el operativo. Hubo varios inconvenientes. De todas formas, es válido aclarar esto del pago voluntario. Creo que cuando uno circula en la vía pública tiene que darse cuenta cuándo está en falta y cuándo no. ¿Me entiendes? Pero bueno, de todo fue algo positivo en realidad. Lo que ahora se va a tratar es que dentro de dos semanas podamos trabajar nuevamente con un operativo, pero ya llamarlo, quizás sea todos con casco. Viste, ahora estamos trabajando a ver si lo podemos planificar. Solamente va a ser un requisito, es un sistema de trabajo a aplicar para que todos empecemos a la costumbre, a la práctica y la buena costumbre que es el uso del casco. Y lo que es más importante también, algunos se quejaban del hecho de que se avise, pero igual se seguían cometiendo las mismas faltas a pesar de que se avisó con una antelación importante. Sí, es verdad. Nosotros hemos salido por todos los medios de comunicación avisando del control vehicular. ¿Y cuáles eran las pautas que íbamos a tener más en cuenta? La verdad que sí, es verdad. Había quejas de que no se sabía, pero sí, se avisó. Se avisó por todos los medios de comunicación. Carolina, muchísimas gracias por la información. Y bueno, estamos a la expectativa cuando se realice un nuevo operativo aquí en Aguare. Bueno, un consejo a la mayoría de la gente es que por favor use el casco, porte la licencia, se pongan reglas. Dentro de dos semanas, si Dios quiere, vamos a seguir trabajando en esto. Todo este trabajo que se hace es un trabajo de seguridad, es un trabajo de prevención. Lo que trata de hacer el municipio es cuidar a los conductores en la vía pública. Esto no es un fin recaudatorio, todo lo contrario, es un fin de prevención, de proporcionarles seguridad a los peatones, a los conductores. El consejo que les puedo dar desde la dirección de tránsito es que por favor se pongan en regla y si a algunos les está faltando retirar el vehículo, se puede acercar y veremos la manera de tratar de poder devolverle su vehículo bajo algún procedimiento, pero siempre pagando la multita.